El motivo por el cual este anciano de 69 años fue agredido por última vez, habría sido por mover un objeto sin permiso a las afueras de la casa de su agresor quien sería un profesor. El mismo golpeó al anciano sin previo aviso, por lo cual los hijos de la víctima han sentado una denuncia. Mi padre agarra y él trabaja así en la calle 9 del hospital, el cuidado, así de eso se mantiene, es sobrevivir de él. Y este señor dice que solamente por mover un balde o por mover una piedra, dejo de ser molestado. O sea, ya es la segunda vez, nosotros no queremos ir a lo bruto, queremos a lo legal con hacerlo. ¿En esta ocasión qué fue lo que ocurrió? Él agarró y dice que le brincó, él llegó a mi padre, la otra llegó todo estropeado así con tierra y todo golpeado, sus caras. ¿Y qué pasó? Dice que él, según lo que dicen ahí, que él por pedir una moneda que golpea a los autos, eso yo la verdad no le creo, porque yo a veces siempre voy y lo veo a mi padre. Con esta ya sería la segunda vez que el hombre golpea al señor Lucio Roca y sus familiares piden que el agresor sea aprendido. Está escondido, no sale, hemos ido a buscarlo, pensar que uno va a hacer algo que, no sé, no sale, estamos buscando pero no. ¿Su papá tiene golpes ahora otra vez? Tiene, hemos llevado al forense, pero le ha dado días de impedimento. ¿Cuántos días? Creo que unos tres días le ha dado. ¿Cuántos años tiene su papá? 69 años tiene. ¿Estos golpes ya le afectan a esa? Recién es medio enfermito nomás y por eso es que estamos haciendo todo eso. Hasta el momento el presunto agresor no aparece para responder por la denuncia interpuesta en su contra. El mismo está denunciado por el delito de lesiones graves.